El músico que voy a mencionar, pues yo en mi concepto y en muchos grandes músicos fue considerado, tal vez, tengo que decirlo, tal vez el mejor músico que hemos tenido en Colombia, como lo fue Wolfram, Alex Tobar, pues algunos dicen que él era bogotano o de Girardot, bueno, total que este fue un músico fuera de serie porque él manejaba el lenguaje del jazz y de la música popular y también de la música clásica académica, fue un músico completo, un músico, bueno, con una capacidad interpretativa de muchos instrumentos, clarinete, saxofón, piano, arreglista, compositor, bueno, la gente lo conoce a él por su obra clásica que fue Pachito Eche, un son paisa dedicado a Francisco Echeverry, que fue, digamos, administrador del Hotel Granada y compuso Pachito Eche, que lo grabó Benny Moret, una orquesta de Pérez Prado, ¿no? Bueno, bueno, voy a tocar un rumbo, pues sí, señores, que es de la verdad que hay un señor de talento y razón que es bien que ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, bueno, no puedo entenderme por asunto del copyright, del derecho doctor, pero ustedes han escuchado en Colombia, pues, esta canción la tomaron en Cali, allá en un equipo de fútbol, en fin, como su himno, pero les digo que Alex Tobar, bueno, lo dijo el maestro Antonio María Peñalosa y el mismo maestro Lucho Bermúdez, dijo que tal vez Alex Tobar fue el mejor músico que hayamos tenido en Colombia, bueno, yo hablo de aquellas épocas, ¿no? Músicos completos y Alex Tobar, pues, sin duda, un artífice del movimiento de la Bogotá de la década de los años 30 y 40. Sobre todo, estoy hablando de un establecimiento como lo fue el Hotel Granada, donde, pues, era el epicentro de las tertulias, bueno, y de las grandes personalidades quienes se reunían allí, en ese hotel que ya, pues, está desaparecido. Otro músico que hubo allí fue el que tocaba, pues, entonces, era el maestro santandereano Luis Uribe, bueno, un gran arreglista, un contrabajista que trabajó en Medellín también. Otro gran trompetista nariñense, el Potemideros, muy buen, muy buen músico. Bueno, más adelante les voy a hablar del maestro Lucho Bermúdez, quien llegó a Bogotá en 1944 con su orquesta del Caribe, a inaugurar los sótanos del Club Metropolitán, acá en la Avenida Jiménez, en la ciudad de Bogotá, allá abajito de la Carrera Séptima. Yo les voy a presentar esto que les estoy comentando en videos, vamos a hacer un recorrido con algunos maestros quienes nos orientan, bueno, vivieron esos tiempos, tal vez, o no vivieron, pero conocen, conocen la Bogotá antigua. Otro músico importante de aquellos tiempos fue el maestro Francisco Cristancho Camargo. Él fue un gran músico, creo que él tocaba trombón, él es el papá de los maestros Cristancho que tuvieron una academia aquí en Bogotá, fallecieron. Bueno, uno de ellos fue el esposo de la maestra Ruth Marulanda Salazar y el maestro Cristancho con quien yo tuve mucha cercanía, alcancé a hacer arreglos para su orquesta, Francisco Cristancho. Bueno, este músico estuvo aquí entre 1933, él era boyacense, y en 1938 dirigió la orquesta Suramérica Jazz Band. Ahí aparece en esa foto Lucho Bermúdez, es algo que no hemos podido los investigadores descifrar, si Lucho Bermúdez llegó primero y luego en el 44 con su orquesta del Caribe. Bueno, es una tarea que nos toca investigar. Bueno, como estamos hablando acerca de la música, los orígenes, la génesis de la música tropical bailable en la ciudad de Bogotá, debo retomar e ir al Caribe. Vamos a mencionar algunas de las agrupaciones que ya grabaron y ejecutaban, es decir, cultivaban la música tropical bailable. Voy a mencionar algunas. En 1924, el músico Francisco Tomás Rodríguez Pereira, que era natural del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, era el papá de los músicos que conformaron la orquesta del maestro Pacho Galán, es decir, de Tomasito, de Pompilio, de Efraín, en fin, esos músicos de Lucho Rodríguez, que era el mayor de ellos, fue fundada con el nombre de Orquesta Nuevo Horizonte. Estamos hablando de 1924, es el principio de las décadas de los años 20, ya en el Caribe colombiano. Entonces, estas agrupaciones de Arjona, todo lo que era Bolívar, tenían influencia de las bandas tipo Pelayeras, que tenían ya sus raíces en las Montes de María, en San Pelayo, en fin. Tomaron esas sonoridades y las llevaron a las urbes, y las, digamos, las refinaron, por decir así un poco, ¿no? Otra agrupación ya de 1927 fue en la ciudad de Barranquilla, la Orquesta Barranquilla Jazz Band, dirigida por el maestro boyacense Luis Felipe Sosa, que posteriormente conformó su orquesta, la Sosa Jazz Band, que estuvo aquí en 1938, en Bogotá, a raíz de una celebración del aniversario de la ciudad, que, entre otras cosas, falleció de un paro cardíaco, acá por Puerto Rico, en el río Magdalena, cuando se viajaban los vapores, y de ahí, pues, surge la Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band, que la retomó el italiano Guido Perla. Bueno, todo esto lo comento para tener un contexto de lo que ha sido el desarrollo de la música tropical, tanto en el Caribe como en Bogotá, pero no puedo saltarme el Caribe, porque si no, no se comprendería todo esto, de dónde viene toda esta música, ¿no? Y lo estoy haciendo de manera resumida. Espero que hasta ahora vayamos un poquito claro. Otra agrupación muy importante fue fundada en 1930, en la ciudad de Cartagena de Indias, se funda la Orquesta A Número 1, dirigida por el trombonista bolivarense José Pianeta Pitalúa. Fíjense que este señor fue de los cuatro pilares que les mencioné, que salieron de la orquesta Jazz Band, Lord Duy. Entonces, bueno, con el repertorio que tocaban esas orquestas cartageneras, era sobre todo Porro, Fandango, Mapagé, esas cosas. Entonces, miren que la música tropical, bailable de Colombia, toda punta que tiene sus raíces es en el Caribe colombiano, pero tengo que decir que sí, los grandes músicos, cultores de esta música han sido del Caribe colombiano, pues en Colombia todo el mundo lo primero que habla es de Lucho Hermúdez y Pacho Galá, pero quiero decir que no son los únicos, porque en Colombia esta es una música ya patrimonio de todo el país. Esta música tropical se ha cultivado en muchas ciudades del país, voy a mencionar algunas, para nadie es un secreto que en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, bueno, en el Caribe, Montería, Cincelejo, todas esas ciudades, pero también en el interior, Medellín, que ha sido una ciudad, creo que actualmente, pues sin temor a equivocarme, yo puedo decir que tal vez, actualmente Medellín es la ciudad capital de la música tropical en Colombia. Claro, allí se estableció la industria discográfica, recordemos que allí estuvo Disco Fuentes, con Toño Fuentes a la cabeza ahí, era el zar pues de las grabaciones de la música tropical, grabó desde los corraleros del Mahaguay hasta Pedro Laza, bueno, en fin, no me voy a extender, pero los paisas, los antioqueños, y las personas de Medellín, sí, hay que felicitarlos, porque ellos aún conservan la tradición de la música tropical bailable, que algunos mal le llaman a esto, y aquí sí voy a hacer una crítica, porque hay personas periodistas, en fin, que le llaman a esta música despectivamente Disque Chucuchucu, y que raspa, bueno, porque algunos, cuando apareció el sonido paisa, a finales de los años 50, en Medellín, los famosos grupos juveniles, pues estamos hablando de la época de Gustavo el Loco Quintero, Rodolfo Aicardi, agrupaciones que tenían guitarra eléctrica, influencia del rock and roll norteamericano, porque también el rock influenció desde la época de Elvis Presley, que fue en 1954, prácticamente Elvis Presley le dijo al mundo, chao viejera, y arriba la juventud, es decir, la música se hizo un poco más rápida, eso no fue solamente para Colombia, empezó ya la vestimenta, los jóvenes ya no querían vestir aquí en Bogotá de negro, y de corbata muy formales, sino que ya se va a salir el jean, el tenis, las camisetas, en fin, entonces la música también siempre ha tenido transformaciones sociales, y ha influido mucho en la forma de hablar, de vestir, de bailar, de la juventud sobre todo, entonces esto para decirles que, que aún en Medellín, es una de las pocas ciudades en Colombia, que mantiene, que cultiva esta tradición, en Medellín hay grandes orquestas, en todos los formatos, en combo, pero en Medellín, y bueno, yo que he ido ya, en la fiera de las flores, se hacen grandes fiestas de salón, y los paisas, para qué, pero tengo que decirles, a felicitarlo, porque allí valora, mucho lo que es la música, bueno, allí estuvo Lucho del Mudez, desde el año 1948, cuando estuvo aquí, en Bogotá, la orquesta de Lucho del Mudez, llegó a Bogotá, el 19 de mayo, de 1944, esa fue la orquesta, del Caribe, oígase bien, orquesta del Caribe, desde Cartagena, ya esa orquesta, estaba establecida, en Cartagena, llegó aquí, a, inaugurar los sótanos, del Club Metropolitan, que ya se los voy a mostrar, pero, él estuvo una gira, aquí conoció a Matilde Díaz, considerada, tal vez, y para mí, lo tengo que decir, la mejor voz, que hemos tenido en Colombia, Matilde Díaz, una, lo dijo Celia Cruz, lo dijo el mismo Lucho del Mudez, los grandes críticos, fue la mejor voz, tal vez, que hemos tenido en Colombia, ¿no? un espectacular cantante. Bueno amigos, estamos entrando, en este establecimiento, que, menciona que, Lucho del Mudez, llegó en 1944, como ya lo hemos dicho, a inaugurar, en este local, Club Metropolitan, entonces, miren, Lucho del Mudez, del 1912, murió aquí, en Bogotá, en 1994, Maestro, ¿cómo se imaginó usted, esa fiesta, la gente le gustó, el repertorio, ¿cómo puede ser? Usted sabe, pues que la gente, es un poco, digamos, a través de los tiempos, un poco refinada, es decir, no es, digamos, tan abierto, sino siempre, tratando cierta compostura, por el que dirán, entonces, había, pues, no, entiendo yo, que no había, por ejemplo, esa libertad, que hay hoy en día, cuando hay una, un baile, Ronnie, ¿cómo nos imaginamos, que pudo haber sido, esta fiesta? No, elegante, elegante, era, era prácticamente, de los primeros sitios, fuera del Tequendama, ¿no? Sí, claro. Era de los primeros sitios, de Granada, también, de Alcurnia, ¿no? Porque el Tequendama, se fundó, fue en el 50 y, no, mentira, 57, finales de los 50. Ya, ya, yo tenía, vamos, tan es, así que el Calibán, eso que tú comentas, sobre el, el concepto que dio, ya sabía de, sabían de él, entonces, la historia, de este señor, más esos músicos, le dio un cambio, un cambio, no solamente a Bogotá, sino también a Colombia. claro, esto fue determinante. Ellos fueron a Buenos Aires, allí duraron, bueno, grabaron con la orquesta de Eugenio Nobile, y, bueno, en fin, allí, con el concurso de dos maestros, y músicos, grabaron allí, números como Caprichito, Danza Negra, bueno, a Buenos Aires, en fin, mucha música costeña, luego regresaron a Bogotá, fue cuando Lucho Bermúdez, funda su orquesta, con su nombre, Lucho Bermúdez, orquesta de Lucho Bermúdez, en 1947, oígase bien, o sea, que la orquesta de Lucho Bermúdez, fue fundada, aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces, en 1948, o sea, el año cuando ocurrió el famoso Bogotazo, pues, una tragedia que hubo aquí en esta ciudad, que destruyó, bueno, incendió el centro histórico de Bogotá, y repercutió en todo el país, hubo desórdenes, muertos, fue una jornada, el 7 de abril, el 9 de abril, bueno, ya hablaremos de eso más adelante, el 9 de abril de 1948, fue asesinado el líder, el caudillo liberal, Jorge Eliezer Gaita, ese mismo año, a comienzos, Lucho Bermúdez recibe, una invitación para trabajar en Medellín, allá estuvo, en Medellín, durante 12 años, Lucho Bermúdez desarrolló su mejor época dorada, entonces, claro, Lucho Bermúdez fue prácticamente quien, quien le enseñó a los paisas a bailar, y a escuchar la música tropical, porque también en Medellín se escuchaba, bueno, allí falleció Carlos Gardel, que también estuvo aquí en Bogotá, Carlos Gardel, el morocho, el argentino, el cantautor de tangos, y esas cosas, en fin, entonces, quiero resaltar que Medellín y los antioqueños son personas conocedoras y valoran toda esta música tropical, pues porque allí se desarrolló la industria discográfica y por allí pasaron casi todos los músicos de las grandes orquestas, no solamente tropical, de todo, pero quería hacer esa acotación, claro, Bogotá también, Bogotá, pues ha tenido estudios de grabación, aquí han pasado, pues desde Ingezón hasta, discusión, Vergara, en fin, aquí también han grabado, pero más en Medellín, pero quiero resaltar que Bogotá, por ser la capital de la república, la ciudad capital de la república de Colombia, pues en todos los países ha sido así, pues aquí está el epicentro, está la televisión, el poder legislativo, judicial, el poder, bueno, político, en fin, esta es una ciudad de muchas oportunidades, y, pues, como todo, como yo en mi caso, todos los músicos le apuntamos a Bogotá, porque, pues es una ciudad de trabajo, de oportunidades, de aquí salen giras al exterior, de aquí se proyectan los grandes artistas, y, bueno, hay establecimientos donde trabajar, en fin, sin duda, pues la ciudad donde más ha habido, digamos, ofertas laborales ha sido en Bogotá, y aquí han llegado los grandes músicos de Colombia, no solamente de música tropical, sino de otros, pues esto es una ciudad, variopinta, donde aquí se cultiva todo tipo de géneros, y de formas, de estilos musicales, aquí hay música para todo, pero como estamos hablando de música tropical, sí tengo que decirles que esto, esta ciudad tiene un historial larguísimo, pero que a veces desconocemos, de tanto, porque aquí, pues, llegaban todos los músicos a trabajar, fuentes de trabajo, y llegaron casi todos, músico, que no pasó por Bogotá, músico, pues no fue, digamos, así como rankeado, no fue, no, en fin, quiero decir que Bogotá, y este es un país centralista, todo lo que ocurrió, lo que ha ocurrido, la música en Colombia, ha pasado por manos de Bogotá, sin duda, sin desmeritar a otras ciudades, porque, bueno, la historia que tiene Cali, Bucaramanga, Cucuta, Ibagué, que es la considerada ciudad capital musical de Colombia, Manizales, Pereira, bueno, Armenia, no me voy a extender mucho, pero, Colombia es un país musical, ¿no? nosotros somos potencia musical, ¿no? Entonces, pero claro, a veces no la valoramos, infortunadamente no tenemos leyes que protegen a las músicas, ni a las músicas, ni a los ecosistemas musicales, estamos en esa lucha, ojalá algún día se pueda aprobar leyes, ¿no? que amparen tanto a los cultores de las músicas, que haya oportunidades de grabar, de circular la música, de los músicos trabajar, de exponer sus composiciones, sus propuestas, en fin, sí, tengo que confesar y tengo que ser franco, pues los tiempos cambian, las nuevas generaciones ahora, pues ya no les llama tanto esta música tropical, porque, pues está de moda desde hace algunos años la música electrónica, pues para nadie es un secreto que se metió el reggaetón, la música, pues hecha ahora con máquinas, la música virtual, y ni hablemos pues de la amenaza que tenemos con la inteligencia artificial, que parece que va a deshumanizar la música, yo creo que nunca se va a acabar la música en vivo, o sea, las orquestas nunca se van a acabar, si hay que hacernos una autocrítica, porque en Colombia, las orquestas han bajado, se ha bajado el nivel, el trabajo, entonces ahora pues en estos tiempos, se valora más la música llamada de acordeón, vallenata, la nueva ola, no es vallenato clásico de escalona, bueno, pues hay artistas de la talla mundial, voy a mencionar a dos o tres, entonces los grandes artistas mundiales colombianos, son los que se llevan los titulares, el reconocimiento a la fama, pues para nadie es un secreto que tenemos aquí a Shakira, a Juanes, Carlos Vives, bueno, Karol G, Fonseca, en fin, hay una cantidad de artistas que nos cultivan, no voy a criticarlos, porque cada uno tiene su sello, su, cierto, pero infortunadamente pues se valora más unas músicas modernas, y no unas músicas tropicales que, que bueno, que son patrimonio del país, ¿no? entonces esta es como una invitación a los propietarios de orquestas, a los, digamos, a los empresarios, a los locutores, en fin, a la gente de la farándula, que hombre, pues, hagamos campañas para que esta música no se pierda, un baile con una orquesta en vivo es algo espectacular, bailar un porro, un merecumbé, una gaita, hombre, eso tiene más sabor que otra cosa, ¿no? le puedo decir, yo he estudiado la música cubana, es muy rica, ¿no? pero aquí en Colombia hay una riqueza, sobre todo ritmo percusiva, increíble, pero la desconocemos, no la valoramos, es decir, en Colombia nos hace falta, por esa una de las razones que yo estoy haciendo este documental, es para contribuir a que la memoria no se pierda, porque esto es un patrimonio, y bueno, la juventud, y los, no conocemos, entonces, si uno no conoce su historia, estará condenado a repetirla, entonces, quería hacer estas reflexiones, como para invitar a los amigos que nos ven, a que valoremos, nos acerquemos a esta cultura de música tropical bailable, cuando nos acerquemos a esta cultura, entonces, enseño,